Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del curso Dale la vuelta a tu clase, clic en la plaza del libro. Yo soy Conchi Fernández, os saludo desde el ciudad de Francia, Coruña, donde podéis ver un poquito el rugido del Atlántico y nuestras costas espectaculares. Y desde aquí os quiero primero saludar y luego daros unas pequeñas instrucciones para este comienzo del curso. Estaréis distribuidos en grupos diferentes, cada uno de ellos a cargo de nuestros institucionales de moda. Mi equipo tutorial en este caso va a estar formado por cinco autores, que son Marina, Berta, Rosa, Domingo y Manuel. Como el faro que tengo a mis espaldas, el faro de un besillo estará a vuestro lado, dirigiéndoos, favoreciendo el puesto tránsito a través del curso, que os he sucedido todas aquellas dudas que podréis tener a lo largo de todos estos meses. Y solo espero que sea una buena etapa formativa. Si tenéis a utilizar el modelo FRIP en vuestras aulas, ya veréis que es muy fácil de aplicar en cualquier tipo de asignatura de etapa educativa. Y desde aquí os quiero mandar un gran saludo y nos vemos dentro de nada. Como siempre, tres, dos, uno, FRIP. Gracias por ver el video. es